Tuvimos un accidente en la avenida Porreón y en la avenida Chascongu, entre dos vehículos, un vehículo de alquiler y una camioneta. Producto de esto fueron derivados al hospital dos personas mayores de edad, de los cuales revertían lesiones leves, así que bueno, fue una cuestión de control más que nada, se derivó al hospital para que los médicos interrogaran y nos quedamos tranquilos nosotros también. Gracias por ver el video.